...una gente preocupada, ¿eh? Claro, no, no, es por la mañana me va a germar y vamos a hacer esto, a ver si sale. Pero por la ya no lo vi, no sé. Tiene disignar, mira ya, de nada. El 3 de noviembre del año 2021, Roberto Ñiguez renovó por dos años más, luego tiene cinco años de contrato y, bueno, aquí el papel lo guardamos en un cajón, ahí ha encuadrado, ha quedado, hemos respetado todos los tiempos, nosotros estamos encantados evidentemente con Roberto, Roberto, ese gesto también nos hizo creer un poco más también en el futuro, en ese proyecto que él vino a tres años y, bueno, pues el papel es el momento de contaros a vosotros que Roberto Ñiguez tiene dos años más de contrato a partir del tercero del año que viene. Entonces será un proyecto, creo que seguiremos creciendo, independientemente de los títulos que tampoco se le piden, pero sí cómo crecer como club, que creo que lo estamos haciendo considerablemente y decir eso, que Roberto, si todo va bien, que por nuestra parte va a ser y por la suya está claro que siempre mira con mucho futuro, cumplirá con nosotros cinco años, no con el Profundidad Sabanita. ¿Por qué se hizo en ese momento? Es porque yo también quiero dar una seguridad al club en el medio plazo, que es como se pensó todo este proyecto, no solo tener un entrenador año a año, sino que haya un medio plazo, que podamos hablar de ese medio plazo, de cultura, de proyecto, de trabajo, de cómo crecer, de cómo hacer las cosas. Pensaba que cuando acabase esta temporada me iba a quedar solo un año y iba a empezar a aparecer tensión, bueno, jugadoras que preguntan qué entrenador va a haber, qué entrenador no va a haber, y creo que todo eso iba a dar tranquilidad y en ese momento me adelanté y lo aporté como una idea, pero nada pensando egoístamente, sino pensando en el bien común, ¿no? En lo mejor para el club y lo mejor para el entrenador. Y en ese momento a Jorge le pareció bien, pero tampoco se lo pensó y dijo, yo encantado, porque era seguir con la misma idea de tener tres años por delante para trabajar y hacer las cosas con calma, porque creo que, bueno, tal y como están las cosas y tal y como vienen los equipos, y creo que nuestra ventaja tiene que ser seguir haciendo las cosas bien, mejor que los demás, adelantándonos a los demás, y creo que es un movimiento más, ¿no? Sé que algunos estarán decepcionados porque seguramente esperaban otra cosa, sé que algunos pensarán, ¿y estos firman un contrato en noviembre y no dicen nada hasta final de temporada? Pues sí, porque el protagonismo es para las jugadoras y nunca para el entrenador, y yo me he querido centrar en lo mío, y hoy estamos aquí porque me lo ha pedido Jorge, porque yo ni hubiese dicho nada. Y poco más que decir, simplemente que han llegado cosas, ofertas y no lo digo en aspecto de chulería, todo lo contrario, y que lo que quiero que sepáis es que estoy aquí porque me siento querido y estoy bien y creo que es el sitio en el que debo estar, ni me veo en Turquía ni me veo en ningún lado, aunque lo que llega económicamente son cosas que evidentemente mi agente me dice que como mínimo que él escuche, yo escucho, respeto y sigo lo mío. Y llegó una cosa muy importante, y Jorge lo sabe, de una federación que creo que es ahora el caramelito que todos querrían tener, en el cual tuve dos reuniones porque creo que había que escuchar. Siempre os he dicho que una de las cosas que me apetece es jugar una olimpiada, que me queda, que no sé si lo cumpliré o no, pero bueno, era una opción muy importante y creo que por cómo era había que escuchar, por el respeto y por la entidad que era, pero me pidieron al final en las últimas reuniones compatibilizar Avenida con esa federación, y yo les comenté que mi idea era muy clara, creo que un seleccionador nacional tiene que tener exclusividad para hacer las cosas bien, y más si vas al extranjero, y para hacer las cosas bien, conectar con tus jugadoras y conocer lo que tienes que hacer. Entonces yo no voy a compatibilizar con Avenida con nadie, y solo hubiese pensado ese caso, en el caso, bueno, pues hubiese sido una oferta, y a Jorge se lo he dicho, en exclusividad, bueno, que hubiese sido lo mejor, me hubiese sentado con el presi, pero eso no pasó, era un efecto de compatibilizar, yo no voy a compatibilizar Avenida, y evidentemente ahí me quedo donde estoy, que soy muy feliz, y lo que dije en la plaza, siempre hablo con el corazón, estoy aquí porque me siento querido y me siento muy cómodo con el presi, con Carlos, con mi staff, con mi gente, y a seguir, que sabemos que cada año va a ser más difícil, eso quiero que lo sepáis, por cómo ahora se presenta el mercado, las restricciones que hay en NBA, que vamos a tener que hacer las cosas todavía más en equipo, pero hoy quiero asumir el reto, estoy contento y más que nunca, como os dije, a descansar, a recuperarme también, porque hay desgaste, y sé que cada año va a ser más complicado, pero esa complicación la quiero vivir aquí, no la quiero vivir en ningún otro lado, donde eres feliz y donde estás bien, y donde te sientes bien, y eso es un poco un resumen. Bueno, me preocupa para poder cerrar el mejor equipo posible con esas limitaciones que tenemos, y en eso estamos, ¿no? Evidentemente eso, vamos a tener que competir de manera diferente, más como grupo, como equipo, con trabajo, haciéndolo bien e intentando cerrar un grupo, bueno, pues fuerte, que sea capaz de hacer eso, y que sea capaz de ir, bueno, pues en un nivel muy alto toda la temporada, y ya está, y no depender de nadie, pero ese va a ser el futuro que viene, el futuro que viene, viene como el masculino, es decir, las grandes historias en NBA no van a jugar aquí, eso sí, posiblemente jugarán en otros países, porque otros países sí han adaptado sus calendarios para que jueguen, ¿qué significa eso? Que en Europa también vas a sufrir, y yo quiero que la gente esté preparada, y que valore lo que viene, y lo que va a hacer el equipo, y que también valore lo que hemos hecho, que ya es muy difícil, yo estos 48 horas, cada vez valoro más lo que ha hecho el equipo, y me acuerdo de momentos del año, y decir, joder, es que las hemos pasado putas, pero hemos salido para adelante, bueno, pues los que lo han vivido lo saben, y saben que lo que viene va a ser más difícil todavía, bueno, no sé si estáis viendo ya las noticias que llegan, Al Renueva, se habla de Alba Torrenes, se habla del otro, nosotros no vamos a estar en esas historias, nosotros vamos a estar en lo que es Performerías Avenida, y el precio hará todo lo que en su mano esté, e intentar que también, bueno, pues nos ayude la gente que nos tiene que ayudar, pero nosotros tenemos que ser mejores en otras cosas. Bueno, pues la posibilidad, sobre todo, que es muy difícil ahora en baloncesto profesional, de planificar a medio plazo, de ser feliz, de hacer lo que te gusta hacer, de encontrarte gente que va en tu sintonía, de tener tus ratos también buenos con esa gente, de lo que estoy rodeado, de que tengo una sensación de pertenencia al club, de que he encontrado un club que me gusta, bueno, hay muchas cosas, yo no estoy aquí por dinero, y Jorge lo sabe, si yo soy un facilón, yo soy un facilón, en ese aspecto, te quiero decir, a mí renovarme dos años, no te creas que fue una discusión, no, no, hablamos, el precio le dijo, pues me parece buena idea, y al día siguiente estaba cerrado, o sea que no, no va por ahí, no va por un tema económico, si fuese por un tema económico, yo estaba en Turquía, el año que viene, ya os lo digo, porque cuando hablo de la oferta que me han hecho de un equipo turco, bueno, hay gente que me dice, tú eres tonto, pues no, pues no quiero estar ahí, porque es mi tiempo, ya ha pasado, creo que es una época pasada, yo ya estuve en Turquía dos años, hice un trabajo fenomenal en Fener, puse al club donde tocaba, y ya creo que mi etapa terminó, y no me apetece, me apetece, está también cerca de mi familia, mi madre tiene ochenta y pico años, mi hijo acaba de cumplir 28, el tener esa posibilidad, de coger un coche y irme a Vitoria, para mí es muy importante, en este momento de mi vida, y bueno, pues hay cosas que valoro, muy por encima de tener mucho más dinero, que no me cambia la vida, a mí no me la va a cambiar, yo soy para eso muy adusto, muy normal, y muy, paso el día aquí, trabajando, soy un pesado, y tener más dinero, no voy a, ni me va a hacer, ni mejor, ni peor, estoy bien aquí, y como estoy contento con lo que gano, porque es lo que el persi me puede dar, pues ya está, como siempre digo, cuando alguien te da lo que puede, encantado, y es una suma de, de muchas cosas, también la plantilla que tengo, el corazón de la plantilla de Silvia, Maite, pues Andrea, Leo, las jugadoras que hemos podido fichar, el ambiente que he vivido en el equipo, me gustaría no perder eso, y hay que luchar y trabajar para seguir con esa idea, el trato vuestro, el otro día en la plaza, la gente que te expresa el cariño, se lo decía Germán, me encontré un médico de 80 y largos años, casi 90, que me dijo que tenía cáncer, esto, bueno, no sé, igual es un secreto que no debo contar, que tenía cáncer de próstata, y que había tirado la toalla, que pensaba que se moría, y dice, los dos últimos años he renacido, y me decía, he renacido por ti, porque me descojono, me das alegría, porque me gusta ver tus previas, tus resúmenes, tus partidos, veo los partidos tres veces, te miro, y soy feliz, y digo, pues mire, solo por eso, no tengo otro motivo ya más, para, por favor, cada vez que haya esto de equipo, venga, salúdeme, porque, porque ya está, porque eso es las cosas que ahora, me dan cosas en la vida, y las valoro mucho. Es que competir por ganar una liga, y que sepas que te van a llegar a semifinales, y que la final no te la van a jugar, Roberto, ¿qué hacemos? Yo creo que... Yo lo diga, sobre todo digo, que termina un poco antes. Ya, pero fichar una jugada, no tenemos la capacidad económica para fichar jugadoras, o sea, hay equipos, rusos o turcos, que tienen en plantilla 14, 15 jugadoras, y pueden jugar con eso, nosotros no lo podemos hacer, o sea, el presupuesto, es mucho más conveniente, como ha dicho Roberto, tener una plantilla desde el principio, para darlo todo, todas, que no haciendo parches, y sabiendo que esta jugadora ya no la voy a tener aquí, porque al final, eso desvirtúa más la liga, que nosotros, en una final de liga, no estén esas jugadoras que han estado, y han ganado la liga regular, o han estado ahí arriba, o se han generado el puesto, o ya pelean una semifinal, que llegue la final y no estén, oye, es una lesión, mala suerte, no la creemos nadie, pero que tú ya sepas, que no van a estar, como vas a jugar a Valencia, el jueves, o aquí, si no puedes competir, eso no tenemos capacidad económica, yo creo que eso sí, que desvirtúa, un poco lo que tienes él, eso es una plantilla, como ha dicho, jugadoras desde el primer momento, que jueguen más en equipo, con individuales distintas, y a pelearlo, por eso está Roberto, porque es capaz de pelear con esas cosas, aunque sabemos que vamos a estar en infelicidad, y no va a ser, nunca ha sido fácil, porque eso de dos finales por seguidas, es un sueño para este club, ¿no? ¿Entiendes? Y estar en el ranking de Europa, ahí arriba, que estamos por encima de equipos muy potentes, pero, pues, tendrá que intentar hacerlo de otra manera, por trabajo suyo no va a quedar, por confianza por parte de los directivos con él tampoco, pero cada vez es más difícil, que ya lo dije, lo tiene en el ayuntamiento, cada vez es más difícil, y bueno, y repito aquella frase, que por desgracia oí a unas personas importantes, ¿no? del mundo blanco esto, ¿no? Es bueno que no van a la liga siempre el mismo, o que siempre, bueno, pues, eso parece que iba con indirectas, ¿no? Bueno, cada vez nos lo van a poner más difícil. Voy a intentar, mira, yo os voy a decir una cosa, a mí me está pasando en una avenida, lo que no me haya pasado, en ningún club en el que he estado, quizá en el Ross, pero sé por qué las jugadoras querían venir al Ross, a mí no me han llamado tantas jugadoras, ni al presi, y a agentes, para decir que quiero que esta jugadora vaya a venir, en la vida, o sea, en la vida, después de Final Four, fue una avalancha, de jugadoras que querían venir al club, una locura, pero te hablo de nombres, de jugadoras que eran fichadas en Fenerbahce, o estar en Francia, y no quiero decir nombres, porque no quiero descubrir ni agentes, ni jugadoras, y no va a venir ninguna, porque es que te llaman, quiero jugar ahí, quiero jugar en ese equipo, me gusta como juega ese equipo, me gusta ese entrenador, yo quiero vivir aquello, yo estoy hasta las narices de mi club, no sé qué, y cuando le dices, bueno, pero aquí es que aquí pagamos esto, y no se lo creen, y dicen, ¿cómo? ¿Que has jugado dos años Final Four, y esto cobran las jugadoras? Y yo, sí, y no vienen, pero jugadoras que quieren venir, madre mía, entonces, pues bueno, pues lo que dices tú, de jugadoras que no juegan NBA, veremos qué perfiles hay, que nos pueden ayudar, de europeas, que pensemos que están dentro de la cultura del equipo, para hacer un grupo bueno, con cultura buena, con química buena, pues, pues, lo miraremos, ¿no? porque ya siempre os lo he adelantado, que hay que reconstruir mucho, Estamos hablando de cuatro jugadoras con contrato, pues si queremos un grupo de once, más o menos, que luego puede ser diez, o puede ser doce, en función de temas económicos, pero, pues, hay mucha faena por hacer, ¿no? Pero hay mucha también adelantada, ¿eh? O sea, nosotros llevamos desde diciembre, y parte del desgaste mío también, es pensar en el futuro, no solo el día a día, yo me desgasto mucho también, porque veo mucho baloncesto, veo muchas jugadoras, pregunto, y aquí no viene una sola jugadora, que no sepa, todo de ella, todo, entonces, bueno, eso es un desgaste también, es decir, aquí no se ficha por estadísticas, o por, porque lo que queremos hacer es, un grupo, química, bueno, eso es fácil decirlo, pero lo difícil es hacerlo, con poca gente, y, y trabajando entre todos, bueno, pues, en eso estamos.